La voy a ir haciendo como va la forma para que venga, golpe con la mano de mi izquierda, adentro, afuera, uno, dos, eso es todo, bien. La voy a ir haciendo como va la forma para que venga, golpe con la mano de mi izquierda, adentro, afuera, dos, eso es todo. La voy a ir haciendo como va la forma para que venga, golpe con la mano de mi izquierda, adentro, afuera, dos, eso es todo.